Hola mis amigos, bienvenidos. Esta es mi compra número 2 en Walgreens. En esta ocasión sí utilicé puntos para pagar y me regresaron puntos. Me tocó pagar un poquito del bolsillo, pero el total de esto eran casi $150 y solo pagué $30 en mi bolsillo. Así que vengan conmigo para que les enseñe. Antes que nada les quiero dar las gracias por tomarse el tiempo de ver este video otra vez. Yo sé que las ofertas en Walgreens esta semana están pero al día. Para los que no recibieron cupones del P&G, hay cupones del P&G en la aplicación de Walgreens, así que traten de trabajar con esos. La promoción del shampoo queda muy bien, ya que podemos combinar los productos de Head & Shoulders, Herbal Essence y de Pantene. Para las personas que todavía tienen el cupón de Walgreens pueden utilizarlo. Yo ya no lo tenía porque ya lo utilicé a principio de semana. Pero esta oferta de todos modos me quedó muy bien. Aquí todos los productos los compré en una misma transacción. Si ustedes no tienen puntos para pagar por esta orden, traten de hacer las ofertas separadas y háganlas pequeñas. El mío yo lo hice todo junto porque la verdad que no había hecho las cuentas. Yo tenía una idea más o menos de lo que iba a pagar. No estaba completamente segura de cuánto iba a pagar. Y cuando llegué a la tienda encontré otras promociones que yo no llevaba contando. Así que estas promociones las compré junto con lo mismo para pagar yo de mi bolsillo. Pero aquí les voy a dejar saber una oferta rapidita por si esta oferta no la han visto. Esta oferta es nueva, pero si quieren ir y comprar los productos de Pure Clay. Estos botecitos están a $6.99. Tenemos, compra uno y te llevas el otro a mitad de precio. Tenemos un cupón de $5 en la compra de dos que se va a vencer el sábado. Y esta oferta queda muy bien cuando compramos tres porque tenemos un rembolso de bota de que nos va a dar $2 por artículo y se puede redimir tres veces. Así que si ustedes quieren comprar tres pueden. En mi tienda solo había dos. Así que yo compré dos porque de todos modos me quedan con ganancia. El chiste es que cuestan a $6.99 y la otra queda a mitad de precio. Tenemos un cupón de $5 que se va a vencer. La fecha no la recuerdo, pero se los voy a poner aquí cuando fue que salió. Y también tenemos un cupón de Walgreens. Ese cupón está en el librito del mes de julio o también lo pueden cargar a su aplicación. Si lo cargan en la aplicación se va a descontar una vez y ya no se va a volver a descontar. Van a tener que escanear el librito la siguiente vez. Así que yo tenía el cupón de Walgreens cargado a mi tarjeta, así que ese cupón se descontó automáticamente $2 por cada uno. El primero nos queda a $6.99. El segundo nos queda a $3.49. Después de los cupones de $2.00 en la tienda nos queda a pagar $1.48 por los dos. Pero Ibota nos regresa $4.00. Así que nos queda con una ganancia de $2.00 con $0.52. Así que está buenísima esta oferta. Si tienen tiempo de ir y comprarla, vayan y aprovechen porque el cupón ya se va a vencer el sábado. Y esta oferta yo la vi que Lure la había puesto, así que muchas gracias Lure por pasarnos esta información. Y si ustedes no saben utilizar Ibota, les voy a dejar mi número de referencia por aquí para que ustedes vayan y lo utilicen. Y si quieren abrir Ibota por primera vez, les van a dar $10.00 de reembolso cuando ustedes abren la aplicación. Si quieren saber más sobre eso, tengo un video que les enseña cómo es que se utiliza Ibota. Así que espero que vayan y lo chequen ya después de que vean este video. Este video va a estar largo, largo, largo porque hay muchísimas ofertas. Pero las ofertas han sido las mismas que les hemos enseñado muchos de nosotros toda esta semana. Y yo siento que lo más fácil va a ser ponerles la foto de mi recibo para que ustedes vean cómo es que se descontaron las ofertas. Porque estos son los productos que compré a principio de semana. Pero en esta ocasión los compré todo junto en lugar de comprarlos separado. La forma en que podemos pagar con puntos es de que Walgreens ve los cupones manufactureros como si fueran dinero en nuestro bolsillo. Y esto yo apenas lo estoy implementando. Hay mucha gente que lo está explicando muy muy bien. Y yo aquí llevaba no sé cuántos cupones manufactureros. El total no sé cuánto era. Pero llevaba más de $30.00. Y lo que quería hacer es llevar más de $30.00 para estar segura. El lunes me parece que fui a la tienda. Esta oferta no se las enseñé. Fui a la tienda, compré la oferta del P&G. Compré dos botellas de Thai. Compré dos paquetes de Thai Pots. Y compré tres productos de Gain. Yo pagué con puntos. Según yo llevaba más de $30.00. No me salió mi cuenta ese día. Pero en esta ocasión yo llevaba más de $30.00 en cupones manufactureros. Así que aquí role más de $30.00. Para pagar por estos artículos. Si se les hace muy complicado esto. Nada más quédense hasta el final. Vean el recibo. Analicen el recibo. Si tienen que pausar el video. Pausen el video. Para que ustedes vean cómo se descontaron las cosas. Me va a tocar ponerle como dos fotitos. Porque el recibo está inmenso. Para que puedan ver y apreciar ustedes la oferta. Pero esta oferta de los Oreo está súper. Porque va a estar todo el mes. Para estos chocolatitos tenemos un cupón de $1.00 en el librito de Wagnins. O también está un cupón de $1.00 en la compra de dos. Que se puede cargar a la tarjeta. Si ustedes lo utilizan. El que está en la tarjeta. Solamente se puede utilizar una vez. Si lo utilizan una vez. Pero sigue apareciendo en su cuenta. Ya no se les va a descontar. Para que lo tomen en cuenta. Aquí pueden comprarlos en incrementos de dos. Las veces que ustedes quieran. Y les va a ir súper bien. Aquí también compré las aguas oxigenadas. Esta oferta si no la han visto. Es muy popular ahorita. Pero estas botellitas de 32 onzas. Están a compras uno. Y te llevas la otra a mitad de precio. Y están a unos $0.50. Y el otro nos queda a $0.75. Después de eso. Cuando compramos dos. Nos dan $3.000 en punto. Esta oferta la podemos pagar con puntos. Y recibir puntos. Así que quedan súper. Súper ganancia con estos productos. Así que si pueden. Y en su tienda tienen chance de comprar más. Compren varios. Pagan con puntos. Y les van a quedar completamente gratis. En esta ocasión. Como yo ya había utilizado. El cupón de Wildings. De que si compramos. Shampoos y eso. Ya se me había descontado. Aquí yo decidí comprar estos artículos. Ya que los Head & Shoulders. Son muy famosos en mi casa. Todo el mundo los necesita. A todo el mundo nos cae bien. Así que queremos Head & Shoulders. Y este shampoo de aquí. Es uno de mis favoritos. O sea que estos productos. Son muy buenos. Y en mi casa. Los usamos mucho. Así que por eso fui. Y compré estos artículos. Y los Pantene. Compré 6. Porque en esta tienda. Si me dejan comprar más de 4. Así que compré 6 en esta tienda. 4 Head & Shoulders. Y para completar mi oferta. Compré 4 de estos. Así que en total. Llevo 12 botellitas. De shampoo. Para estos utilicé. Dos cupones de 5 dólares. Para los Pantenes. Dos cupones de 4 dólares. Para Head & Shoulders. Y un cupón de 4 dólares. En la compra de 2 de Lerbalessences. Todos están en el. P&G. Que salió esta semana. Pero si no tienen todos esos cupones. Pueden buscar en la aplicación de Walgreens. Pueden utilizar uno de 4 dólares. En la compra de 2 de Walgreens. Uno de 5 dólares. En la compra de 3 de Walgreens. Y uno de 4 dólares. En la compra de 2 de Walgreens. Ustedes vean que cupones están vigentes. Y ahí pueden armar las ofertas con estos artículos. Compré los platitos. Estos del Dixie. Estos platitos. Compras uno y te llevas uno gratis. Para estos tenemos un cupón de 1 dólar. Después del cupón. Nos quedan a muy buen precio. Nos quedaría pagar 2 dólares con 52 centavos. Por los 2 paquetitos. Que los hace como a 1 dólar con 30 centavos cada paquetito. Y si todavía tienen el reembolso de Seven Star disponible. Lo pueden utilizar aquí. Y les quedaría a 1.59 por los 2 paquetitos. Que es un buenísimo precio. Los compré porque quedan a buen precio. Así que si les interesa. Vayan y aprovechen antes de que se venda el cupón. Los productos de Freebreeze también están 2 por 6. Yo quería comprar los que son para el carro. Pero en mi tienda no los tenían marcados. Y le pregunté al manager y me dijo que no estaban marcados. Parece que si están dentro de la oferta. Pero de todos modos estos quedan a buen precio. Si ustedes tienen el cupón de compras uno y te llevas uno gratis. Estos les quedan a 1.50. Y si tienen puntos para pagar por ellos. Pueden hacerlo. Yo lo incluí aquí. Y para asegurarme que tuviera más de 30 dólares en cupones. Que ya los llevaba. Si no tienen el cupón de compra uno y te llevas uno gratis. Hay un cupón de 3 dólares en la compra de dos. En la aplicación de Walgreens. Que pueden utilizar para estos artículos. Y aquí compré 3 de estos. Y compré este que es para la tela. Y ya lo último que compré fue la oferta del P&G. La oferta del P&G tenía que hacer de menos 30 dólares. Para que me dieran 10 mil en puntos. Aquí compré un paquetito de Gameflings. Compré 2. Tide Pots. Compré 2 Gain líquidos. Y 2 Tide líquidos. Esos están a 4.99. Y para todos tenemos cupones en el P&G. Si no tienen revisen la aplicación. En la aplicación hay cupones. Y combinélos como ustedes gusten. Yo aquí utilicé unos cuponcitos que me mandaron. Así que muchas gracias Mirna por mis cuponcitos. Después de todos mis cupones me quedaba pagar 70 dólares con 96 centavos. Aquí yo redimí 40 mil en puntos. Que fue lo que más me dejaron redimir. Que son 50 dólares. Y me tocó pagar como 9 dólares más o menos de impuestos. Así que 9 dólares de esos 30 dólares que me tocó pagar eran impuestos. Aquí yo pude haber tomado algunos artículos y contarlos en mi siguiente transacción. Pero viendo que quedaba a muy buen precio todo. Entonces me lo traje. En esta ocasión me dieron 10 dólares en puntos por la oferta del P&G. Me regresaron 12 dólares por los productos de Pantene Herbal Essence y Head & Shoulders. Me regresaron 5 mil del Club de Belleza. Y también me regresaron 6 mil de las aguas oxigenadas. Entonces de mi bolsillo yo pagué menos de 30 dólares. Me regresaron 33 mil en puntos. Y también voy a recibir 1 dólar de Saving Star. Y voy a recibir 4 dólares de Ibota. Así que en esta oferta yo no siento que me haya ido nada mal. Usualmente yo quiero que me regresen la mitad de lo que yo invertí en esta ocasión. Pues yo siento que me regresaron mi dinero que yo pagué del bolsillo. Porque los puntos van y vienen. Eso los ganamos. Los usamos y los volvemos a ganar. Así que si a ustedes les gustó este video déjenme saber. Yo trataré de hacer mi tarea mejor. Para aprender mejor a rolar puntos y a ganar puntos. Pero de todos modos si tienen tiempo de ir a Walgreens por algunas ofertas que quedan súper bien. Vayan y aprovechen. No se les olvide de regalarme un like. Dejarme sus comentarios. Suscribirse a mi canal para que yo les traiga más videos. Y esténse al pendiente porque mañana voy a tratar de hacerles un video con las ofertas que vienen para CVS. Posiblemente las que vienen para Walgreens a la siguiente semana. Déjenme saber cuál les interesa. Y yo trataré de hacer un video. También si ustedes no les están llegando las notificaciones. Traten de apretar la campanita que sale al lado del botoncito de suscribirte. A la campanita le sale un menú. Y ahí ustedes le ponen todas las notificaciones. Y les van a enviar todas las notificaciones de cuando yo haga un video. Así no se pierden los sorteos cuando llegamos a una meta. O si hacemos sorteo de cupones o cosas así. Muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo para la siguiente. Esta oferta está muy buena. Y ustedes siempre siempre traten de comprar lo que ustedes necesitan. Y yo aquí los dejo porque este video ya está siendo larguísimo. Se me cuida mucho. Un saludo para todos. Espero que hayan tenido un lindo día en familia ayer. Y nos estamos viendo pronto. Así que se me cuidan. Y este video se acabó. Se acabó. Bye, bye.